Esto no es nuevo, no es novedoso. El señor Vicepresidente de la República, Jorge Glass, se acaba de acoger, mejor dicho, hay un recorte de prensa del diario El Universo que salió el día de ayer, donde la señora Fiscal Diana Salazar efectivamente manifiesta que, analizado el expediente, encuentra que los hechos que involucran al señor Vicepresidente Jorge Glass son de fecha posterior a la expedición del Código Orgánico Integral Penal. Resulta ser que este es un caso análogo, es un caso análogo, donde los hechos que se investigan en las transferencias realizadas corresponden al año del 2010 al 2013, pero sin embargo, el ingeniero Luis Chiriboga, mi defendido el ingeniero Hugo Mora y el ingeniero Pedro Vera tienen un tratamiento diferente por parte de Fiscalía y de las autoridades.